Música 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 La derecha atrás. Da poco a poco. Da poco a poco aquí atrás. Vamos a seguir la derecha atrás un poco más. Eso es, mi categoría. Vamos a aguantar, vamos a sacar. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tal la trasera ya, eh? Muy despacio. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Más derecha atrás. Eso es. Bueno, ya. ¿Dónde está todo eso? Ya. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. 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 Vamos, a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Esto! ¿Puedo tomar el lugar? ¿Puedo reposar? Eso es. Bueno, ahí ya. Para ella nada más. Madre de esta...